¿Qué le parecería si a su hija le hicieron algo así en público y saliera en un video en todo el mundo? Dependiendo de quién lo hiciera, cómo lo hiciera y en el momento, yo no puedo pensar por otra gente. ¿No le importaría que le hicieran esto a su madre o a su hija? ¿No le importaría? Este, con ella, pues yo creo que no se debe ni de meter con mi madre, se lo dio con respeto. Perdón, o sea, pero usted hizo lo mismo entonces con Rosita, o sea, usted sí lo puede hacer con Rosita, pero nadie le puede preguntar sobre sus familiares. Ah, no, o sea, usted me dijo de mi hija, no de, o sea, de mi mamá, ya es otra cosa, ¿verdad? Este, pero... Es la misma falta de respeto, señor alcalde. Eso sí, eso sí, porque se trata de una mujer. En la fiesta en la que esto ocurrió, el diario Milenio calcula que se gastó cerca de un millón de dólares. ¿Usted pagó un millón de dólares por esta fiesta? Yo no he pagado ni 100 mil dólares menos, un millón de dólares. Yo tengo muchos amigos que me regalan y esas fiestas tengo yo haciéndolas 15, 20 años, 22 años. Pero le regalaron un millón de dólares, alcalde, me parece muy raro eso. ¿Le regalaron un millón de dólares para una fiesta? Este... Puedo haber sido menos, puedo haber sido más. Como yo no pagué directamente, ellos fueron los que me hicieron las regalías. Exactamente una cantidad así, no se la puedo decir que sí, porque yo no miré. Ellos me llevaban las cosas, ellos pagaban allá, ellos pagaban acá y así. ¿Narcos pudieron haber contribuido para la fiesta? Yo creo que no, yo creo que no, porque... ¿Cómo que yo creo que no? O sea, ¿usted no está seguro si narcotraficantes contribuyeron a su fiesta? ¿Existe la posibilidad de que narcotraficantes hayan contribuido a su fiesta? Le vuelvo a repetir, yo creo que no, porque yo no vivo con las personas. Yo médico al campo, médico al comercio, igual son los amigos que conozco, pura gente sana, pura gente de bien, pues así es esto.